Un mes antes de un derrame cerebral, tu cuerpo te envía estas 10 señales. Si a tu cuerpo quieres cuidar, presta atención a este video, en esta ocasión te traemos las 10 señales que envía tu cuerpo cuando está próximo a padecer un derrame cerebral. Y antes de empezar, saludamos a Mireida Castellanos, a Aida Urdanivia y a Andrés López García. Muchos saludos para todos, y si quieres que te saludemos, cuéntanos en los comentarios ¿Cuántos años tienes y en qué país te encuentras? Te enviaremos un saludo en un próximo video. La mayoría de los derrames cerebrales ocurren en las personas mayores de 65 años, aunque si eres menor también lo puedes sufrir. Cuando se interrumpe o se corta el flujo de sangre que va del corazón al cerebro, es cuando sucede el famoso derrame cerebral, el cual se manifiesta con algunos síntomas y que deben ser tratados de manera inmediata, porque de lo contrario podría ser fatal. En esta ocasión, vamos a ver algunas señales que se manifiestan semanas o minutos antes de padecer de un derrame. Presta atención y compártelo con todos tus conocidos, porque esta información les podría salvar la vida. 1. Fuerte dolor de cabeza Los dolores de cabeza son muy comunes en la población y se producen por una variedad de problemas, como son la deshidratación, el estrés, rigidez en la cabeza o forzar mucho la vista. Aunque es un síntoma que se da con mucha frecuencia, se debe prestar cuidado cuando este dolor tiene una intensidad más severa, es decir, es mucho más fuerte de lo que has experimentado. Este síntoma no se debe ignorar, porque puede tratarse de un aviso de que existe una hemorragia en el cerebro. Si el dolor es permanente y frecuente durante varios días y además estás en una edad de riesgo, deberías visitar el médico lo más pronto posible. 2. Mareos y náuseas Los mareos y las náuseas son síntomas muy típicos de una gran variedad de condiciones, por eso no se deben tomar aislados y se debe mirar si estos están acompañados de algunos de los otros síntomas que estaremos mencionando en este video. Cuando existe un derrame cerebral o hay una arteria cerebral bloqueada, se pueden experimentar las náuseas y los mareos, los cuales también están acompañados de pérdida de equilibrio, por eso si los experimentas muy frecuentemente, ten precaución. 3. Hipo El hipo, aunque las personas no lo consideran peligroso, sí puede llegar a ser una señal de alarma si esto se vuelve muy frecuente. El hipo es un molesto síntoma que se produce cuando comemos mucho, se toman bebidas con gas, por estrés o por cambios de temperatura. ¿Pero qué tiene que ver el hipo con los derrames? Te estarás preguntando. El hipo que pasa con frecuencia y no se soluciona, puede estar ocasionado por un daño cerebral o tumor en el cerebro, el cual ocasiona que el centro respiratorio cerebral no trabaje adecuadamente. El centro respiratorio cerebral es una región del cerebro que se encarga de controlar la respiración y que este proceso se haga de manera involuntaria, sin necesidad de que nosotros estemos pendientes, es decir, que gracias a este centro es que estás respirando en este momento. 4. Dolor en el pecho Cuando se tiene dolor en el pecho, a muchos se nos ocurrirá que puede ser un problema del corazón, pero es posible que la causa sea otra. El dolor de pecho y aumento de las palpitaciones cardiacas es un síntoma frecuente que tienen las mujeres como señal de que estás a punto de experimentar un derrame cerebral. Si este dolor aparece de la nada, sin que previamente se haya tomado ninguna bebida estimulante o hecho alguna actividad física, hay que estar atento a otros síntomas que confirmen o descarten un posible derrame. 5. Dificultad para respirar Esta señal va muy ligada con el hipo. Recordemos que anteriormente mencionamos que cuando hay un problema en el cerebro, el centro del cerebro que controla la respiración puede dejar de funcionar correctamente, causando además de hipo, problemas respiratorios, como es la dificultad para respirar. Este síntoma es muy frecuente tanto cuando hay un fallo cardiaco como cerebral. Ante esta señal, se debe actuar de inmediato y llevar a la persona al médico. 6. Confusión La confusión es una señal que se refiere a ese estado en el cual perdemos la capacidad para pensar con agilidad. Además de que se puede experimentar desorientación, dificultad para recordar o prestar atención. Este síntoma se puede experimentar por un breve momento o por varios minutos. Dependiendo la duración, mayor será el problema. Si te sucede o le sucede a alguien cercano, es vital que estés atento a otras señales de alarma. 7. Entumecimiento de medio cuerpo El entumecimiento o adormecimiento de una parte del cuerpo se presenta como una señal de alarma y es uno de los síntomas más claros de que en el cuerpo está ocurriendo un derrame cerebral. Cuando la debilidad se siente en el lado derecho del cuerpo, esto se debe a que el derrame está sucediendo en el lado izquierdo del cerebro o viceversa si sucede en el lado contrario. Cuando esto se presenta, se debe correr de inmediato a urgencias. 8. Parálisis facial Similar al entumecimiento de un lado del cuerpo, también se puede presentar la parálisis de los músculos de la cara, lo cual produce que esta tenga una flacidez más notoria o no tenga movimiento en lo absoluto cuando se intenta realizar un gesto facial. Esto se da porque los derrames cerebrales dañan los nervios que controlan los músculos faciales. Esta señal también es un síntoma muy claro de un derrame y se debe prestar mucha atención cuando ocurra. 9. Problemas de visión Uno de cada tres personas que experimentan un derrame cerebral puede padecer de problemas para ver. Algunos pueden tener una pérdida parcial de la visión, mientras otros la pueden perder totalmente. Este síntoma se considera grave y puede permanecer incluso luego de que pase el derrame cerebral. En caso de experimentar algún cambio en la visión, actúa de inmediato y ve al médico. 10. Balbuceo Por balbuceo, nos referimos al hablar lento o de manera retrasada. Esto se produce porque cuando hay un derrame cerebral, se provoca una debilidad en los músculos del habla, causando por supuesto un retraso y dificultad para comunicarse. Y así llegamos al final de estas 10 señales que indican un derrame cerebral. Recuerda que si experimentas alguno o varios de esta lista, es de vida o muerte ir a un centro de emergencia de inmediato. Si te gusto este video, recuerda compartirlo para que llegue a más personas que lo puedan necesitar. Muchas gracias.